Estoy tranquila caminando en posadera Son las chicas de la arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiere narrar Hace una cita de calza y de la arena La sed es fin, siento en mi cadera Tú quieres estar en mi coya magica Te quiere narrar Hace una cita de calza y de la arena La sed es fin, siento en mi cadera Tú quieres estar en mi coya magica Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace una senta de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres que está en mi cadera Siente mi cadera Estoy tranquila caminando a posaderas Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando a posaderas Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Te quiero en la red, hace una senta de cadera Y si te dice no, puedes venir y niña lang gradua Y si te dicen mi cadera Tú quieres mi senta de cadera Adelante, va, pa'lante Te quiero en la radio Te quiero en la red, hace una senta de ongirito Y si te digo que esta noche soy tu amante Y si te digo que esta noche soy tu amante Y si te digo que esta noche soy tu amante Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés 就會 c�, accustomed, accustomed Te quieren ler, hace una fetta de que os p Theater erecta de naradera Est grav preciso presente en mi cadera Te queremos estar en mi boyamarita Te quieren ler, hace una fetta de que os pọ these dan erecta Est grav hesitation en mi cadera Te queremos estar en mi boyamarita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!